Yo lo tengo clarísimo, lo que necesita un niño, lo que más necesita un niño son entradas para el derbi, el clásico, el partido del siglo, el Madrid-Barça, pero en sitios buenos, que con los críos no hay que escatimar en esfuerzo ni en dinero, me lo sientas a ras de césped, para que el chaval le dé bien de caña aliné que le ponga loquito, si le subes al quinto anfiteatro pues el mensaje se pierde en el camino y lo mismo pues el árbitro no se entera que no está dando una a derechas, y pipas, le das bien de pipas, pero de las saladas esas del mar muerto, de esas que a la segunda pipa se le ponen los labios con longanizas y la lengua se te queda como una calabaza de huerto, kilos y kilos de pipas, cuando acabe el partido tiene que tener los pies sepultados por las cáscaras, que no se pueda ni mover, que tengan que entrar ahí con excavadora para sacar al niño, ah, y ojito, al chaval me lo llevas bien vestido con la equipación, pero que a la camiseta que sea la oficial, más que nada porque ahora las hacen Thermalight Climate Chill for Maximum Ventilation, que transpiran una barbaridad, y las de los chinos, pues quieras que no, en cuanto la sudas un poquito, huele a cerrado, huele a cerrado, eso sí, por ser el primer día, por la equipación de los dos equipos, y así acertamos seguro con el ganador, lo más importante es que el chaval no te coja complejos de perdedor, así que ya sabes, si quieres que el chaval te crezca fuerte y sano, llévalo al derbi de la mano. ¡Gracias!